104 años cumple la señora Delfina Mejía Díaz, quien nació en el corregimiento Vadillo-Santander, pero fue criada en Barranca Bermeja, cuando sus padres Benito Mejía y Eloina Díaz decidieron mudarse al distrito. Delfina era apenas una niña cuando llegó, fue en ese momento que se establecieron en el barrio La Campana. Yo nací en Vadillo, eso que era en Santander, allá es un teorejo, más allá de Wilches, a poquita de Wilches y algo. Tengo años, años de vivir ahí. Me trajo mi mamá tapichona. Cuenta también que en su adolescencia vendía bollos y trabajaba como lavandera para ayudarle a su madre en los gastos. Aquí me la pasaba, yo la hacíamos, mi mamá hacía bollo, antes se me mandaban a vender bollo y me quedaba jugando con nosotras peladas y hasta que me le perdí. Pero en la misma casa, pero ella no sabía. Expresa que cuando tuvo a su primer hijo el procedimiento de parto lo hizo ella sola. Tuvo 12 hijos y tres de ellos lamentablemente fallecieron. Doña Delfina ha pasado por nueve generaciones a lo largo de su vida. Y después ya tuve el primer hijo, que ese se me lo mató un carro, ya un hombre. Yo nunca pensé, yo pensé que me iba a morir en un parzo. Yo a veces lo tenía solita en el patio, en la vacinilla, cuando me sentía que estaba muy mala para tener hijos. Y cogía esos dolores fuertes. Y entonces como la casa en la sala era la misma parte de la pocinta que le dicen, por allá va por la costa. Entonces yo me fui para el patio con esos dolores y cogí la vacinilla y me fui para allá para abajo de una palmecoco y allá tuve al primer hijo. Expresa también que ella no se imaginaba llegar a esta edad, solo le da gracias a Dios por un año más de vida. En la actualidad ella reside en el barrio San Judas con sus hijos y nietos quienes le brindan todo el apoyo necesario para su salud.